Hola amigos, yo soy el Spyder Profe. Estamos hablando de Laboratorio de Investigación. El día de hoy vamos a desarrollar la siguiente progresión de aprendizaje. Diseña instrumentos de investigación a partir del enfoque, métodos y técnicas seleccionadas para la recolección de datos que le permitan sistematizar la información e interpretar la realidad social. Según la problemática de su comunidad, primer paso, diseñar instrumentos de investigación. Imagina que quieres investigar cómo el acceso a la educación en tu comunidad afecta el desempeño académico de los estudiantes. Tu instrumento de investigación puede ser un cuestionario que incluya preguntas sobre el acceso a recursos educativos, como libros y acceso a internet. Paso 2. A partir del enfoque, métodos y técnicas seleccionadas. El enfoque, puedes elegir un enfoque cuantitativo, centrándote en datos numéricos y estadísticas. El método, decide utilizar una encuesta estructurada para obtener respuestas específicas de los estudiantes. La técnica, la técnica específica, podría ser utilizada con escalas de clasificación, por ejemplo, de 1 a 5 para evaluar el nivel de acceso a recursos educativos. Paso 3. Recolección de datos. Desarrolle un cuestionario con preguntas como, ¿con qué frecuencia utilizas libros para tus estudios? Y pide a todos tus compañeros que clasifiquen su acceso a internet en una escala de 1 a 5. Paso 4. Sistematizar la información. Después de recopilar las respuestas, organiza la información en categorías. Por ejemplo, creando grupos de estudiantes con alto, medio y bajo acceso a recursos educativos. Paso 5. Interpretar la realidad social. Al analizar los datos, podrás descubrir que los estudiantes con un acceso limitado a recursos educativos tienden a tener un rendimiento académico más bajo. Esto proporciona una comprensión de cómo el acceso implica en su educación. Paso 6. La problemática en su comunidad. Si la problemática de tu comunidad es la falta de recursos educativos, la interpretación de los datos podrá respaldar la necesidad de iniciativas que mejoren el acceso a libros y tecnología. Finalmente, imagina que eres un detective de la educación en tu comunidad. Creas un cuestionario, recopilas respuestas, organizas la información y luego interpretas lo que has aprendido para entender mejor cómo el acceso a la educación afecta a los estudiantes en tu área. Bueno, espero que este número de pasos te haya ayudado. Nos vemos más adelante. Yo soy el Spider Profe. Hasta pronto.